La literatura La literatura Celebro, felicito y agradezco enormemente que en este año y medio, en estos dos años de gobierno hayamos conseguido tantos y tantos acuerdos con los empresarios de Castilla-La Mancha y con los sindicatos. Creo que debemos ser la única región en España que tiene totalmente milimitada su estrategia para bien, para bien, si la culpa va mal, ya saben que la culpa siempre la tendrá el político de turno y el presidente. Pero finalmente es importante tener claro que las metas, los objetivos, la táctica de crecimiento la tenemos compartida, diseñada. Quiero pedirles una cosa en nombre de toda la comunidad autónoma. Uno, dos cosas. Uno, sigan queriendo ganar dinero. Sigan queriendo crear riqueza. Frente a quien diga lo que diga nuestro sistema solo funciona y además solo funciona incluso para repartirlo si primero generamos riqueza. Porque además, lo contrario a generar riqueza las cosas no son estáticas en la vida es generar pobreza. Y eso no se puede repartir. Créanme, es bastante desaconsejable. Por tanto, sigan ustedes empujando del carro y sobre todo sigan apoyando a las instituciones de este país y acudiendo a todas las citas que los políticos, los gobiernos, las instituciones les convoquemos para llegar a acuerdos.